Yo, ese aquí el Tiger Atentamente ese aquí el Tiger, que me importa a mi Que tu seas de curu, igual que todos los raperos Ayer una penca pupu, caga por la boca lo que haces tu Tu no la aplicas como yo la aplico, ni que hubieran ocho como tu Tu quieres tirar pero no respondes que no te sales Con el que es mejor machuca instrumentales Yo ando en modo chuca y después ni una pa' tu el que se iguale Después de esta vete buscando mas pies pa' que te embales Yo siempre ando con todo lo normal y con lo fuerte Pa' ponerte en el culo un cohete pa' que me respete Hablando de graffiti y el mierda este Y lo que tienes que evitar es que te lo hagas en el cuerpo con dos machetes En un solo pie vine a romperte, volvete un rompecabezas Pa' que sepa que no hay nadie que me rete Ahora yo te tengo en el carete, suprimiendo tu autoestima Hasta que tu sientas que no sientes Yo soy un rapero de cartón, tu de papel Alante de mi tu eres inferior por más que te quiera crecer Me robe el nombre traiga como también tu mujer Yo soy el loco que a ti te puede joder Tus letras son como lo mello Y con la mía yo vine a romperte el cuello El bugarrón que tu nalga va a poner un sello Tú no eres ibaeño, así que salte de ese sueño Que desde que yo empecé te estoy dando hasta que quedes sin cabello Ya, no te compares que eres un rapero abatido Que nada más habla disparate sin sentido Criticando mi físico Y es que tú no te habito Que tú lo que pareces un maldito marrano en todos los sentidos Que maldito baja Es el demente que está ahí Sáquelo pa' fuera Yo soy el blunt que tú vas a prender y te vas a subir la nota Hasta que te di un bateo te de la gota Te dicen demente por tu mente de esta yota Tú puedes ser de ir a guirá Y a ti cualquiera te explota Yo voceo Y abollo el micrófono cuando quiera Aparto la pista en pedazos Así derrubo tu carrera La copia barata que tú quisieras Y tengo el maldito voltaje Que tú nunca vas a tener en tu vida entera Así que dame mi mérito Y ve llamando a un médico Que tú por más que salte Te dejaré para play Y Cuerra corre por mi sangre Tengo un rapeo magnífico Que toma mucho tiempo de cifrarlo Lo científico Abajo el buzzer Lo que tengo es dogranada Pa' ponerlo en tu cara Por si me asara Con estrategia O hace leyenda Como Lonara Y a tu jefe Echale un polvo Que ni el polvo desara Que si una promesa Yo tengo con mi pañuelo Lo compro con mi dinero Y me lo pongo Cuando quiera Y donde quiero A Carlos Como que tú le das el pelo Porque se dobló Más de la cuenta Coño como un cuero Gente y yo no vio talento Ni siquiera hiciste un buen doble tempo Ni copiando a superior Te nota lento Menos cuentos Más vivencia Más creatividad Y que le meto un poco más violenta Oye toma Toma Que yo voy a abrir mi infierno Pa' que tú sufra En sufrimiento eterno Tú nunca vas a llegarle A la letra de mi cuaderno Ya que cuando acierto Bárrago Que tengo un miedo interno Y me quieres que te frene Pa' hacerlo como tú quieras En donde quiera Que tú quieras Voy a hacer que me respete Tu vida entera Incuro tan claro Que soy una fiera Y si te la pongo en la boca Pues esto que te da pa' perra Yo paso a телефон Y si te da pa' colomb эту Y si te da paник Y ya que dale Yo la pongo en la pongo Yo la pongo en la pongo Y ya que le meto Yo la pongo en la pongo